Bueno Nico, los tres puntos será lo esencial para empezar en esta seguidilla de tres partidos consecutivos que tienen de visitante. Sí, logramos de visitante los tres puntos, eso hace valorar aún más el resultado del fin de semana pasado. Y además el arco en cero. Sí, sí, estamos haciendo un buen trabajo defensivo, los chicos están dando bastante seguridad y bueno, sabemos que Argentino ofensivamente siempre o casi siempre va a conseguir gol. Bueno, vemos que de a poquito se va acomodando el equipo, tienen que cambiar por ahí algunas líneas como había pasado el domingo pasado en esta oportunidad, bueno, acomodándose un poquitito principalmente en el segundo tiempo, ustedes fueron muy contundentes. Sí, seguramente el gol nos dio mucha tranquilidad, pero bueno, seguimos en un proceso nuevo, esto va a llevar varios partidos, lo importante es que se vayan dando los resultados para que todos podamos mantener la tranquilidad. El fin de semana pasado nos quedó un sabor amargo y bueno, hoy llevamos los tres puntos, hacemos valorar más el resultado que sacamos de local. Y bueno, este es un camino corto que por ahí se focaliza más en el resultado que en la forma, pero bueno, nosotros tenemos una base importante y más allá del resultado, sin restarle importancia, también tenemos que tratar de mejorar sobre la forma. Bueno, hoy hay un partido raro, los penales que no le cobraron, pero hay algunas cuestiones que también te juegan en contra. Sí, gracias a Dios con los goles nos olvidamos de la actuación del referee, yo no creo que haya sido una actuación mala, controló muy bien el partido, pero situaciones puntuales del primer tiempo creo que falló y gracias a Dios se nos dio el resultado igual. Bueno, ahora empezar a pensar en Pilar, ¿no? Sí, ahora trataremos de plantear el partido contra Pilar, un equipo también de Liga Esperanzina, muy duro, va a ser muy aguerrido de visitante. Trataremos de traer los tres puntos también, que eso nos dejaría muy bien posicionado de cara a la última fase para ver si podemos lograr la clasificación. Bien, Nico, muchas gracias, felicitaciones. Gracias. Gracias.